Este lugar donde el Señor nos ha reunido para alabar y glorificar su santo nombre ¿Cuántos en esta noche vinieron dispuestos a adorar a Dios? Aleluya, pues ese es el propósito que nos ha traído a este lugar y también tenemos el privilegio de proclamar el mensaje de las buenas nuevas El propósito es que las almas se salven, que oigan la palabra y que Gualán tenga la oportunidad de podernos escuchar aún en su hogar a través de los medios de comunicación, gloria a Dios y les damos una cordial bienvenida a todos los hermanos que ya nos están visitando de las diferentes congregaciones, gloria a Dios Yo considero, amados hermanos, que Dios tiene todo, dijo un hermano, bajo su control Gloria a Dios, y Él sabe, Él sabe de qué es lo que hace, ¿verdad? Gloria a Dios, y Dios nos proveyó a hermano Maynor Aldana siervo de Dios que por muchos años yo lo conozco y ha sido de mucha bendición para mi vida y donde he estado de pastor siempre, hermano Maynor, me ha ayudado predicando la palabra del Señor y ha sido de bendición Tengo mucha confianza en el ministerio, hermano Maynor y yo sé que Dios nos dio algo bueno para esta actividad Así que a los hermanos que nos ven a través de la televisión les hacemos una cordial invitación Sé que aquí en Gualán hay mucha gente que conoce a nuestro hermano y saben cuál es su ministerio Dios bendiga, hermano Maynor, a su esposa y a su niño Gloria a Dios, bienvenidos a este lugar Bienvenido también hermano Romilio Chacón que ya está con nosotros, junto con parte de su congregación y muchos hermanos más que están viniendo, ¿verdad? Dios les bendiga En este momento vamos a iniciar este gran evento que hemos programado Es grande porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios Y todo lo que se hace para Dios Es grande porque la palabra no le quita fuerza cuando hay pocas personas y cuando hay muchas pues el Señor se glorifica y hoy pues a todos les damos la bienvenida y deseamos que todos vengan a disfrutar de esta bendición Gloria a Dios Yo les invito a que se pongan sobre sus pies y vamos a elevar una oración al Señor en esta noche porque queremos que el Señor bendiga sus vidas que bendiga la vida de todos los hermanos que en esta noche están ocupados trabajando ahí para que la bendición de Dios llegue a cada uno Gloria a Dios Oremos al Señor Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta noche preciosa Dios mío estamos reunidos en este lugar Dios eterno para alabar y glorificar tu nombre y llevar la palabra a los hermanos y amigos que nos escuchan alrededor del Gualán y aquí en el casco urbano Señor te pedimos Dios mío que la bendición tuya pueda bendecirles a ellos en gran manera Señor a los que no tienen salud dándoles salud a los que no tienen paz dándoles paz a los que han perdido la paz Dios mío en el nombre de Jesús devuélveselas hoy Dios mío en el nombre de Jesús por tu sangre vertida en la cruz del Calvario hoy queremos que tu nombre se glorifique a través del ministerio del hermano Maynor a través del movimiento de la iglesia y de los hermanos que cooperan con nosotros Señor en este lugar gracias Espíritu Santo tu palabra es preciosa Aleluya Gloria al Señor bendito es el Señor alabanzas a tu nombre Jesús amado en el nombre de Cristo Jesús te adoramos precioso te adoramos precioso en el nombre de Jesús Aleluya Amén ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor? Gloria a Dios Él es bienvenido a este lugar Gloria al Señor Él está aquí es el primero que llegó a este lugar para estar con nosotros Gloria a Dios y por eso el apóstol Pablo dijo porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree Gloria a Dios el poder de Dios está aquí y este poder sigue siendo grande en todo momento a toda hora y sobre todo nosotros así que en esta noche vamos a a invitar hermano Giovanni Martínez que pase a este lugar ya que él es el que va a dirigir esta actividad Gloria a Dios Dios bendiga a todos los hermanos que están están trabajando como servidores miembros de Iglesia de Dios Evangelio Completo miembros de Iglesia Asamblea de Dios Jesucristo Viene de Colonia Mofán y miembros de Asamblea de Dios Roca de Salvación del barrio La Ciénaga Asamblea de Dios Roca de Salvación saluda a todos los hermanos de Gualán y amigos que nos ven a través de la televisión Dios les bendiga hermano Giovanni con nosotros Gloria a Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? y a su nombre a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén ¿Cuántos están contentos esta noche de estar en este lugar? hemos venido para alabar el nombre de nuestro buen Dios esta noche tomen su lugar los que todavía están de pie gracias a Dios estamos en la segunda noche de campaña de esta campaña que ha organizado la Iglesia Asamblea de Dios Roca de Salvación del barrio La Ciénaga de acá de Gualán la palabra del Señor dice en el Salmo 9 sus primeros dos versículos te alabaré oh Jehová con todo mi corazón cantaré todas tus maravillas me alegraré y me regocijaré en ti cantaré a tu nombre oh altísimo ¿Cuántos han venido esta noche a alabar el nombre del Señor? Amén ¿Cuántos han venido a glorificar el nombre del Señor esta noche? Hagámoslo con todo nuestro corazón porque él se merece toda la gloria y toda la honra Gloria al Señor damos la bienvenida a los hermanos de la Iglesia La Voz de Dios su pastor Romilio Chacón Iglesia La Voz de Dios del barrio La Pedrera pónganse de pie que el Señor los bendiga esta noche también están con nosotros los hermanos de la Iglesia de Dios Evangelio completo del barrio de Iglesia de Dios del barrio La Ciénaga ¿Dónde están los hermanos de la Iglesia de Dios del barrio La Ciénaga? Por acá los vimos ya se nos movieron Amén También damos la bienvenida a los hermanos de la Iglesia Asamblea de Dios Nueva Jerusalén ¿Dónde están los hermanos de la Nueva Jerusalén? Amén Que el Señor los bendiga grandemente Amén También damos la bienvenida a los hermanos de la Iglesia de Dios Los Limones su pastor hermano Carlos Hichos por acá están pónganse de pie hermanos que el Señor los bendiga Amén Por allá veo hermano Gabrielito Vázquez que Dios lo bendiga pastor de la Iglesia de Dios de Juan Ponce que Dios lo bendiga hermano Gabrielito desde lejos gracias por estar acá Algo bien especial es que lo mencionaba hermano Elías los servidores de esta campaña son de diferentes iglesias y es que esto es lo que alegra al corazón de Dios que nos que nos enfoquemos todos con un mismo propósito únicamente para glorificar su nombre Amén y que bonito detalle hermano Elías haber considerado tomar en cuenta servidores de las diferentes iglesias para trabajar esta noche para la gloria del Señor bien los hermanos del grupo inspiración divina le damos un aplauso a los hermanos ellos van a ministrar la música esta noche Amén quiero pedirle algo sonría porque en casa muchas personas les están viendo mandamos un saludo con nuestras manos levantadas a todos los que están viendo en casa acá estamos esta noche en el salón municipal para glorificar el nombre del Señor estamos en vivo transmitiendo esta segunda noche de campaña ¿cuántos quieren glorificar el nombre del Señor por medio de la alabanza Amén todo el que quiera glorificar a Dios diga un Amén fuerte bueno entonces los hermanos del grupo inspiración divina alabe a Dios con todo su corazón y esta noche dele la libertad al espíritu usted siéntase libre porque Cristo Jesús nos hizo libres Amén Gloria a Dios esta preciosa noche hermanos les bendecimos pónganse de pie un momento vamos a entrar con un momento de adoración todos los que estamos acá hemos venido con un solo propósito el propósito es de sentir el amor la presencia y el poder de Dios en nuestros corazones y le empezamos y le empezamos diciéndole cuán grande es Él y donde tú estás donde tú estás puedes elevar tu adoración a Él no fue tal vez un día tan hermoso como lo esperabas pero si podemos cantar Juan es una noche es una noche de poder una noche de milagros una noche especial Señor Señor mi Dios empiezas a abrir tus labios al contemplar los cielos no te quedes callado esta noche adoración el firmamento y las estrellas oír su voz en los potentes rindo y de brillar el sol en su sedil vamos díselo todo digámosle y díselo mi corazón dilo con toda tu fuerza en todo dilo con toda tu corazón cuán grande cuán grande cuán grande que lindo ya puedo escuchar tu adoración mi corazón en toda esta canción cuán grande cuán grande cuán grande cuán grande cuán grande es tu nombre el es grande el es grande que cualquier otra cosa más cuando el Señor me llame a su presencia si Señor al dulce hogar al cielo despedido me adoraré cantando de su poder y de su infinito amor cuán grande cuán grande cuán grande ¡Cuán grande Dios tiene esta luz! ¡Vamos, una verdad! Mi corazón en toda esta canción ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! Escuchemos el pueblo de Dios cantar ¡Cuán grande es Él! ¡Vamos, iglesia! ¡Que miren y escuchen! ¡Los que hoy nos están viendo en su casa! ¡Sí, Señor! ¡Cuán grande eres tú, Señor! ¡Cuán grande es Él! ¡Presente! ¡Cuán grande es Él! ¡Díazle una vez más! ¡Mi corazón! ¡Sí, Señor! ¡En todo! ¡Aleluya! ¡Así es! ¡Así es, iglesia! ¡Cuán grande es Él! ¡Sí, Señor! ¡Cuán grande es Él! ¡Cuán grande es Él! ¡Y todo lo que respiro! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Sí, Señor! ¡Aplausos para Jehová! ¡Aplausos para el Rey! Celebrando un culto para el Todopoderoso Queremos ver las manos levantadas de los que tienen fe esa noche Queremos ver las dos manos levantadas de los que tienen fe y batirlas hacia arriba Bueno, vamos a empezar cantando ese coro tan conocido Si tuvieras fe como un granito de amostaza Use sus manos, use su voz, usted vino a lo que vino Yo vine a lo que vino y esto dice Use sus manitas Así es Gócese, adulto, niño, joven, gócese en Jehová Vamos, que se escuche su alabanza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de amostaza Eso lo dice el Señor Tú le diría a las montañas Muévanse, 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 muévanse Tú le diría a las montañas Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Le decimos otra vez Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense Tú le dirías a los enfermos Sánense, sánense Y los enfermos se sanarán 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 Dímelo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Dímelo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Dímelo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios Dímelo que tú has venido, yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine a la mano a Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo vine a la mano a Dios ¡Sí! ¡A eso hemos venido! ¡Mira qué lindo! ¡Vamos! ¡No hay nadie como él! ¡Mira qué lindo! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo! ¡Qué lindo es el Señor! ¡Mira qué lindo! ¡Sí, hermano! Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder Por todo lo que él hace, él lo hace con amor ¡Así es! ¡Qué lindo! Nadie igual a su belleza, nadie igual a su poder Por todo lo que él hace, lo hace con amor ¡Oh, Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Aleluya! ¡Díselo! Hay este oro más de cristal ¡Oh, Jerusalén! ¡Qué bonita eres! ¡Aleluya! Hay este oro más de cristal Por esas calles, yo voy a caminar Hay este oro más de cristal ¡Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno! ¡Sí! 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 ¡A eso hemos venido! Hay poder en su nombre Esta noche nos vamos a usar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a usar con quien Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bien Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Nunca vamos a gozar Nunca vamos a gozar Nunca vamos a gozar Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar Levanten las manos todos Sus manos arriba Levanten las manos todos Con mucha alegría y gozo Levanten las manos todos Y esto se llama victoria Levanten las manos todos Con mucha alegría y gozo Si, si Nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar Si, si Si, si Nos vamos a gozar Si, si Nos vamos a gozar El poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel Alábale, alábale Poderoso Y es esta noche Su voz se oirá Tú no puedes estar callado Alábale Y de noche cantaremos Celebrando su poder Vamos, declárenlo Una alegría de corazón Si Como el que va con la blanca Al monte de Israel Celebraremos su poder Porque es el impodero No lo diga por ahí Si No hay nadie como él El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Al poderoso Y es un hombre Nos escucha y es un hombre Conocemos al poderoso de Israel Y de noche cantaremos Sí Y de noche cantaremos Su poder Con alegría de corazón Como el que va con la blanca Al monte de Israel Declárenlo Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel Sí, señor El poderoso de Israel Su voz se oirá Nadie lo detendrá Del uso de la ley Amén El señor es mi rey El señor es mi luz Él es todo Sí El que nos hace vibrar de gozo Y alegría De paz Seguimos El señor El señor es mi rey Mi todo Amor y ser El señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar de gozo No estés callado esta noche El que irá en mi espacio Él extiende en su brazo El creador de los cielos El creador de los cielos El señor es mi rey Mi todo El señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar de gozo Sí El que irá en mi espacio Él extiende en su brazo El creador de los cielos El creador de los cielos Amén El que me hace vibrar de gozo El que irá en mi espacio Él extiende en su brazo El creador de los cielos Amén Y en su nombre Y en su nombre Aleluya Lávale que él vive Hay algunos serios por ese lado Les pregunto Levanten las manos Todos los hermosos Acá Hay hermosos por acá Casi son los feos Acá levanten las manos Los feos Levanten las manos Los que son hermosos Vamos Puede gritar Un gloria a Dios Nos escucha Puede gritar Un gloria a Dios Y en su nombre Gloria Sí señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Quiero pedir a los servidores Que pasen por acá rápidamente Los servidores que están Nombrados para recibir la ofrenda Vamos A seguir con gozo Alabando al Señor La ofrenda es parte De nuestra adoración a Dios Amén Cuantos están de acuerdo conmigo La ofrenda es parte De la adoración a Dios Amén Ofrendemos con gozo Ofrendemos con alegría Esta noche Para la obra del Señor Gloria a Dios Cuando ya estén todos Antes de irse Vamos a orar Gloria al Señor Para que Dios Para que Dios bendiga Y desde ya Multiplique La ofrenda Que vamos a recibir Nosotros hemos aprendido En la iglesia Nos ha enseñado Nuestro pastor Y hemos tenido Actividades como esta Y sabemos Que cada una de estas Actividades Requieren de un costo Y la iglesia Es la que tiene que Responder Para que esto Salga adelante Sobre todo Con el respaldo De Dios Amén Vamos a orar Y luego Los servidores Van a pasar A sus lugares Pero quiero que se me Acerque el hermano Que viene Que canta Porque vamos a ofrendar Con alegría Vamos a ofrendar Con gozo Porque Dios Yo quiero que Dios Me bendiga Amén Y a quien bendice Dios Al dador Al dador Eso es En Puerto Rico Acerquense hermano De la música Véngase Alístense por ahí Arranquen la Cherokee Como dijo aquel hermano Por ahí en Puerto Rico Estaba viendo una Un video ahí En el internet De un hermano Que ofrendó En Puerto Rico Y como la cultura Diferente Ellos Alaban al Señor De una manera distinta Pero este hermano Pasó a ofrendar Y pasó brincando Pasó saltando Esa era la alegría Que llevaba él En su corazón En el momento De ofrendar Sin duda Dios bendijo A este hombre Amén Vamos a orar Por esta ofrenda Padre En esta hora Te damos gracias Señor Porque ya nos has Bendecido Con estos cantos Que hemos entonado Para tu gloria Y para tu honra En medio de la alabanza Te manifiesta Señor Y nos hace sentir Tu presencia Hoy queremos Señor Continuar Con este servicio Y nuestra ofrenda Es parte del culto De esta noche Y en este momento La vamos a depositar Te pedimos Señor Te pedimos Señor Que la bendigas Que la santifiques Y que la multipliques Señor Y como dice tu palabra Bendice a cada dador Alegre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Porque no se pone de pie Una vez más Y los hermanos Vienen Rápido hermanos Cantemos Pasen ya los hermanos Allí a recibir la ofrenda Vamos a hacerlo Con alegría En nuestro corazón Amén Vamos hermanos Yo me gozo luna Yo me gozo mar Yo me gozo miércoles Yo me gozo fiel Yo me gozo viernes Y sábado también Al llegar domingo Sigo con el gozo ¿Y sabes por qué? Porque tengo a Cristo Y me da la dicha De gozarme en Él Yo me gozo luna Yo me gozo mar Yo me gozo miércoles Sí señor Yo me gozo güero Yo me gozo viernes Y sábado también Al llegar domingo Sigo con el gozo Y sabes por qué Porque tengo a Cristo Y me da la dicha De gozarme en Él Un Cristo Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Si te sientes solo Ven a Jesucristo Y Él te hará feliz Un Cristo Vivo Puede más que el diablo Puede más que todo Si te sientes triste Ven a Jesucristo Ven a Jesucristo Y Él te hará feliz Yo me gozo luna Yo me gozo luna Yo me gozo miércoles Yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Y sábado también Al llegar domingo Sigo con el gozo Y sabes por qué Porque tengo a Jesucristo Porque tengo a Jesucristo Y me da la dicha De gozarme en Él Una vez ¡Vantígale! Yo me gozo luna Yo me gozo mar Yo me gozo miércoles Y yo me gozo jueves Yo me gozo viernes Y sábado también Al llegar domingo Sigo con el gozo Y sabes por qué Porque tengo a Cristo Y me da la dicha De gozarme No es con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu Y ahora yo con espada Ni con ejército Más con su santo espíritu Y esta iglesia Se moverá Y esta iglesia Se moverá Y esta iglesia Se moverá Más con su santo espíritu Amén Gloria a Dios Aleluya Pueden tomar su lugar Ay hermanos Así dan ganas de Estar lunes, martes, miércoles Así como nos gozamos Ahorita nos tenemos que gozar Todos los días de la semana Amén Aún cuando hayan problemas Porque la Biblia dice Que nos gocemos En las tribulaciones Amén ¿Por qué? Porque tenemos la esperanza Puesta en Cristo Jesús Amén Bueno, esta noche Quiero que le demos Un fuerte aplauso A los amigos Que están en nuestro medio Esta noche Que el Señor Que el Señor los bendiga Hay algunos amigos Que están acá con nosotros Y también los amigos Que nos están viendo Por la televisión En casa Esperamos que esta noche La palabra del Señor Abra a sus corazones Hable a sus corazones Y que esa palabra Pueda romper toda cadena Para que ustedes también puedan Así como nosotros Fuimos un día libres Ser libres esta noche Vamos a adorar al Señor La adoración Es diferente a la alabanza La alabanza Es con alegría Es con gozo Y la adoración Es con reverencia Y es con También con una actitud Abierta De nuestro corazón La adoración Hermanos Ministra nuestras vidas En medio de la adoración Nosotros también Encontramos paz Y luego De adorar Unos minutos Al Señor Vamos a escuchar El poderoso mensaje De la palabra del Señor Esta noche Adoremos al Señor Mis hermanos Del grupo Inspiración Divina Gloria a Dios Seguimos un momento Entonces hermanos Nos pedían una alabanza En especial Que dicen La cantamos O ya quieren el mensaje Levanten las manos Los que no quieren Aunque cantemos Uno nada más El pastor Este es el que manda Bueno Nos pedían esta alabanza Una alabanza De las Setenta quizás Alabanza Que dicen Necesitado Me encuentro de ti Usted Este un momento Ahí sentado Escuche Si la sabe Ayúdenos Después entramos Un momento De adoración Y hermano Maynor Ya está listo Con Esa porción Bendecimos Su vida A la esposa A su hijo Varias veces Hemos estado Con él En actividades Y la gloria De Dios Sigue fluyendo Cada día Que pasa Y eso dice Si usted la sabe Voy a ayudar Necesitado Vamos Lo sabe Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que deba hacer Muestra el camino Que deba seguir Señor Por mi Por mi Señor Por mi Yo quiero Vivir Un día A la vez Un día A la vez Cristo Es lo Que pido De ti Dame Dame Las fuerzas Para Vivir Un día Lo Ayer Ya pasó Mi Cristo Mañana Quizás Lo Venga Ayúdame Ayúdame Yo quiero Vivir Un día A la vez Que el Todopoderoso Nos siga Ayudando A cada Ministerio A cada Líder Cada Pastor Que cada Día El poder De Dios Fluye En sus vidas Tú ya Viviste Entre los hombres Tú sabes Señor Que hoy Está peor Es mucho El dolor Hay mucho Egoísmo Y mucha Madre Señor Señor Yo quiero Vivir Un día A la vez Un día A la vez Mi Cristo Esto Es lo Que pido De ti Dame Las fuerzas Para Vivir Un día A la vez Ayer Ya pasó Un día Yo quiero vivir Un día A la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Aleluya, un día que pasa, una victoria más para nosotros Una noche de estar en su casa, una victoria y un triunfo más Póngase de pie un momento, póngase de pie Un momentito nada más Sobre todas las cosas, Jesús es el primero Siempre el ser humano, si le pregunto ¿Quién de ustedes en la vida ha tomado una decisión equivocada? Yo sé que todos van a decir, yo lo hice algún día Pero Dios, Dios no le pregunta eso Dios hoy nos va a dar una palabra que va a llenarnos a algo Sí, Señor Adonémosle por un momento Cántalo conmigo Mereces la gloria Dile una tonalidad suave Y la honra Levantamos nuestros manos Adorándote al Señor Adorándote al Señor Mi mero su salvador Mi mero su salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Antísimo Mi mero su salvador No hay nadie como tú Mereces la gloria Dile una tonalidad suave Vamos, confíese Y la honra Si tú deseas levantar tus manos Adorándote al Señor No hay nadie como tú 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 Adorándote al Señor Mereces la gloria Y la honra Levantamos nuestros manos Adorándote al Señor Adorándote al Señor Antísimo Mi mero su salvador Mi mero su salvador No hay nadie como tú 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 Adorándote al Señor Mi mero su salvador Mi mero su salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Algo está caendo aquí Yo sé que estás aquí Es la gloria de Dios El poder de Dios Dígaselo Yo sé que estás aquí Vamos La gloria de Dios Está aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Para bendecirme Para bendecirme Tirarte todo Todo mi amor Mi corazón Para bendecirme Y para bendecirme Para bendecirme Y darme todo Todo mi corazón Una vez más dígaselo Yo sé que estás aquí Jesús está aquí en medio nuestro Mi hermano y mi hermana confiésalo Yo sé que estás aquí Creo en esta noche Yo sé que estás ahí Ahí donde estás en tu casa mi hermano Ahí está el Señor Yo sé que estás ahí Amante Y darte todo Todo mi amor La gloria de Dios fluye La gloria de Dios fluye Todo lo que se opone Todo cansancio Todo sueño Toda enfermedad Desaparece de tu vida Eres libre Eres libre Recibe tu bendición Recibe tu bendición Aleluya Señor Te adoramos Señor Te exaltamos mi Dios Que la manza sea para ti mi Dios Gracias Señor Gracias Señor Déles ofrendes de palmas a Dios En esta noche Déselo fuerte porque es para el Padre Es la gloria de Dios Es para el Hijo Para el Espíritu Es la gloria de Dios Gracias Señor Sabías que Dios te desea A veces cuando necesitamos algo Alguien es para mandarlo a un lugar Y hacer de él lo que nosotros queremos Pero Dios no te necesita Dios te desea Dios te desea para bendecirte Si Y esta noche Vas a recibir algo Que nunca lo habías recibido Aleluya Dilo suave Aleluya Yo sé que lo puedes hacer más fuerte Aleluya Díselo a él Si Dios quiere darte más a ti Aleluya Ahí está la presencia de Dios Aleluya Escuchamos a esas mujeres valientes Es cantar eso Esas mujeres valientes que luchan Aleluya Hermosa la alabanza Si Señor recibe la adoración de tu pueblo En esta noche Aleluya Que lindo se escucha En medio de todos se escuchan las voces Aleluya Los varones que estamos presentes Aleluya Vamos varones Aleluya Fluye Espíritu Santo Aleluya Lo cantamos todos Con todas sus fuerzas Así dice Aleluya 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 Más fuerte lo puedes hacer Aleluya 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 Dele aplausos al rey Más fuerte, más fuerte Más fuerte, más fuerte Más fuerte esos aplausos Cristo vive, Cristo vive Aleluya Aleluya, levanta tu mano y dile gracias Señor Porque tú estás aquí esta noche Para tomar mis cargas, para tomar todo aquello que agobia mi alma Gracias Señor Esta noche declaramos que es una noche de libertad para nuestras vidas Declaramos una palabra que cambie la historia de nuestras vidas En el nombre poderoso de Jesús Aleluya, gracias Dale un aplauso fuerte a Él y dile gracias Espíritu Santo Gracias Señor, Aleluya Gloria al Señor Yo le invito a que busque conmigo En Hechos capítulo 18 verso 13 La verdad es que esta actividad No estaba ni en mis planes ni en los de nadie Porque realmente yo esta semana solamente tenía ocupado el domingo Y cuando me llamaron para cubrir este evento La primera intención que tuve fue decir no Pero dentro de mí una fuerza superior a mí Me dijo tienes que ir Y yo creo que Una de las razones por las que somos un equipo Como iglesia Es para que en el momento de la necesidad Estemos para apoyarnos unos a otros Así que Dios bendiga a las iglesias que han llegado Para apoyar al pastor Elías A los pastores Dios les bendiga Esta noche quiero darte una muy buena palabra Y quiero que busques conmigo en Génesis 18 verso 13 Si lo tiene Gloria al Señor En lo que lo encuentra Me acompaña mi esposa y mi hija Mi hijo Anoche solo andaba mi esposa Y esta noche No sé pero yo sé que el Señor te va a hablar Te va a hablar Yo estaba cambiando de mensaje cada rato Y la última palabra que recibí para dar es esta Y sé que el Señor quiere hablarte Génesis 18 verso 13 Dice la palabra de Dios en el nombre del Dios trino Y dice así Entonces Si lo entienden hermano Entonces Jehová dijo Abraham ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo ¿Será cierto que he de dar a luz? Siendo ya vieja ¿Hay algo para Dios imposible? Al tiempo señalado volveré a ti Y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Señor te damos gracias por tu palabra Señor Tu palabra es poder y es vida En esta hora Dios amado Te pedimos que esta fuente empiece a fluir Revelación y palabra tuya Que pueda traer un mensaje de vida Que pueda Dios mío correr el velo Y nos haga ver más allá de las circunstancias En el nombre poderoso de Cristo Desatamos esta noche Una unción de milagros De salvación y liberación a los cautivos Y declaramos que todo antagonismo del diablo Todo bloqueo mental se derriba Y esta noche la presencia de tu Espíritu Toma gobierno en este lugar En el nombre poderoso de Cristo Amén Puedes sentarse hermanos Gloria al Señor En esta noche quiero compartir este tema Cuando la vida dice no ¿Me oyó? Cuando la vida dice no Yo no sé pero la mayoría de las personas que están acá La vida les ha venido diciendo no desde que nacieron No a tus derechos, no a tus sueños, no a tus conquistas No a tus anhelos, no a tantas cosas ¿Y sabes por qué? Porque en el mundo que vivimos Caminamos en lo natural Pero lo gobierna una dimensión sobrenatural En el mundo natural nuestro Una dimensión sobrenatural De oposición Viene para cerrarte las puertas Y para privarte De lo que Dios quiere hacer en tu destino Pero las fuerzas sobrenaturales de Dios Están esperando Cuando tú llegues y te actives Y cuando te actives A la fuerza sobrenatural de Dios En ti Nacerá una fuerza Un poder Una autoridad Que te hará enfrentar A cualquier adversidad Y vencerla en el nombre del Señor Para que cuando la vida te diga no Tú venzas en el nombre del Señor Amén La palabra nos habla de esta Antigua historia Pero quiero hacerla nueva Donde una mujer Estéril de toda la vida Y en los años de su vejez Dios le da una promesa Te voy a ser madre Pero es la primera reacción De toda mujer esta noche Sería reírse como lo hizo Sara ¿Cómo? Si no pude ser madre Cuando tenía 20 Cuando tenía 30 O tal vez 40 Mucho menos hoy Que tenga 75, 80 Eso es imposible Se rió Y la palabra del Señor es Al mundo natural Es imposible que tú seas madre Pero en el mundo sobrenatural Nada hay imposible para Dios Y lo que hoy yo digo Está hecho Está hecho hoy y siempre Y nada lo puede limitar Nada lo puede detener Por eso en esta hora El primer ataque Que el enemigo lanzará a tu mente Es que no puedes hacer esto Que no puedes lograr aquello Que no puedes ir A otro nivel superior En tu vida Sino que de continuo Irás de retroceso Al caos Pero cuando la vida Te dice no El Señor dice Tengo un propósito contigo Amén Si vivimos controlados Por las tinieblas Donde la verdad Y la justicia Haya toda clase De oposición siempre La vida te dirá no Para que te rindas Al primer obstáculo Pero Dios dice No hay nada imposible A diario En cada día de tu vida Todo aquello que estructures Y te esfuerces Para lograr algo La vida siempre te dirá no Te dirá no A un matrimonio estable Te dirá no A una conquista financiera Te dirá no A un estatus espiritual Te dirá no A la restauración espiritual tuya A la conquista económica A la salud de tu cuerpo La vida en el mensaje Más vergonzoso De las tinieblas Te dirá no Pero Dios no se rige Por el mundo natural Ni lo sobrenatural satánico Ha detenido a Dios Dios es sobrenatural Es divino Es Señor Es Rey de Reyes Y Señor de los señores Y las tinieblas Están bajo sus pies Y los pies de la iglesia Amén Por lo tanto El enemigo te dirá no Pero el Señor te dice Tengo un plan contigo Escúchame esto Tú naciste con un potencial Con un propósito Y con un destino Cada obstáculo busca Paralizar tu potencial Arruinar tu propósito Y cambiar tu destino Lo repito Tú naciste con un potencial Con un propósito Y con un destino Pero cada ataque Cada obstáculo Busca paralizar Tu potencial Arruinar tu propósito Y cambiar tu destino Salmos 37 4 dice Deleítate tú mismo Tú mismo en el Señor Y Él concederá Las peticiones de tu corazón Encomienda a Él tu camino Espera en Él Y Él hará cosas imposibles Cuando la vida te dice no Él lo hará Cuando la vida te dice no Él lo hará ¿Por qué? Porque tienes un enorme potencial Dentro de ti Eres templo del Espíritu Santo Tienes un propósito singular Y exclusivo Y tienes un destino Que no has empezado A caminar en Él Has estado caminando En reacción a tus fracasos Producto de tus malas decisiones Pero el destino de tu vida Es superior a lo que has vivido Es superior a lo que la vida te ofrece Es superior a lo que el mundo te ofrece Es superior Tu destino es un destino de victoria En el nombre del Señor Amén Entonces recuerda esto Dios para Sara tenía Tenía un enorme potencial Ser la madre del libertador De donde el pueblo de Israel Iba a nacer para hacer luz Sobre las naciones de la tierra Era un enorme potencial Dentro de ella Había un propósito Muy exclusivo Y había un destino Que nada ni nadie Lo podía cambiar Pero el enemigo Se va a levantar Cada vez que Dios Quiera llevar tu vida A la realización De tu potencial mayor De tu propósito exclusivo Y tu destino glorioso Satanás se levantará Con toda clase de ataques De persecuciones De difamaciones De calumnias Y toda clase de mal Para obstaculizar tu vida Y que te paralices Y como resultado de lo que vives Reacciones hacia atrás En vergüenza En dolor En ruina En caos Pero el Señor te dice hoy Cuando la vida te dice no Yo digo sí Porque nada es imposible Para Dios Y lo que Él ha prometido Él lo hará Porque hay un propósito Contigo Amén Entonces lo primero Que tienes que entender Es que naciste Para cosas grandes Amén Te atreves a decirle Al que está a tu lado Naciste para cosas grandes Ya La vida Y Satanás Dirán no Para que Para que Te postres Y que no luches Y tratará de quebrar Tu espíritu Con toda clase De ataques Con toda clase De De influencias Demoníacas Arruinando Tu mundo Para que Circunstancialmente Pienses que Todo ha acabado Pero tú naciste Para cosas grandes Lo que hoy Estás atravesando Y estás viviendo Es circunstancial Es como resultado De una nube negra Que está a punto De abandonar Tu territorio Porque la luz De Dios Está por manifestarse Y de traer esperanza De traer sueños De traer conquistas Pero si te conformas Y aceptas Esa condición Como un estado Permanente Y te rindes Para ser un esclavo Satanás Te privará De todo Pero el Señor Te dice No hay nada Imposible Para mí Lo que yo Te he prometido Lo haré Si tan solamente Te levantas Y crees Cosas mayores Podrás ver Porque hay un potencial En ti Y naciste Para cosas grandes Amén Segundo Sé persistente Aun cuando En la vida No pase nada Y parezca Que las cosas No cambien Sé persistente No aceptes El no Como respuesta Lucha por tu destino ¿Sabe cuántas veces A mí la vida Me ha dicho no? Ah El enemigo Me ha dicho no Las circunstancias Me ha dicho no Pero jamás He aceptado un no Nunca he aceptado El fin de mi camino El fin de mi camino Es hasta que Dios Diga hasta aquí llegó Si Dios no ha dicho Terminó el camino Yo sigo Porque cuando la vida Me dice no Dios dice si Voy a ser persistente Voy a luchar Una y otra vez Hasta que aquellas cosas Que por el momento No suceden En el nombre poderoso De Jesús Tengan que suceder No te rindas Sé persistente En aquello Por lo que estás Pidiendo Soñando Añorando Sé persistente La mayoría de gentes Con enormes potenciales Con grandes propósitos Y enormes destinos De Dios Están echados A perder Porque la vida Los ha acobardado Y han dejado De ser persistentes Se han rendido A la primera amenaza Cuando la vida Les ha traído Vientos contrarios Se han rendido Pero el Señor Te dice Sé persistente Hay victoria Para tu vida No aceptes El no Que el infierno Te trae Hay algo mayor Amén Bendito Dios Siguiente Motívate a ti mismo Esta mujer Tuvo que Empezar a motivarse Bueno David dice Que cuando peleaba Sus peores batallas Y su espíritu Se sentía quebrado Y su alma Angustiada David se hablaba A sí mismo Y decía Oh alma mía Alaba Jehová Y no olvide Ninguno De sus beneficios Él es el que te corona De favores Y de misericordia Él es el que rescata Del hoyo tu vida Él es Él es Él es Él es Él se da valiento A sí mismo Hay momentos En la vida Que tendrás Que animarte A ti mismo ¿Sabes por qué? Porque el diablo Te dirá No más No es No hay forma No seas demasiado Necio No soy necio Simplemente Soy persistente No soy necio Solamente Tengo fe No soy necio Simplemente He creído Que lo que Dios Ha dicho Nada es imposible Para Él Amén Motívate a ti mismo Ella tuvo que motivarse Por años Y sabe El plan de Dios Era para que en un año Recibiera el milagro Proceso de De vida Gestación Y naciera Pero cuando La palabra Fue dado El enemigo Empezó A Bombardear su mente Con incredulidad Con imposibles Y en ese dilema De la imposibilidad Pasaron 25 años Pero al final Le dijo el Señor Lo creas O no lo creas Vas a ser madre Y este es el año En nueve meses Eres madre Cabal en el momento Preciso Si tú no tienes Capacidad De hacer que las cosas Tomen fuerza Y que se apresuren Si no tienes La capacidad De darle prontitud A los planes De Dios Dios hará Cualquier cosa Pero lo que Él ha determinado Cobra vida Amén Aleluya Motívate a ti mismo Siguiente Cultiva tu potencial No te desalientes Dios abrirá una puerta Para que operes En el propósito Para el que naciste Pero cultiva tu potencial Acércate a Dios Ponte a su disposición Ale Entrega todo Deja que Él empiece A descubrir en ti A traer a luz Habilidades Habilidades Sobrenaturales Y naturales Que hay en ti Para que ese propósito Empiece a cobrar vida Cultiva tu potencial No desperdicies tu vida En el mundo Tirada al placer Inmoral A los valores Bajos de la vida No desperdicies Tu vida Regalándola A los fracasos Cultiva tu potencial ¡Ah! Levántate Y yo sé que en mí Hay algo grande Me voy a levantar No viviré como un derrotado No viviré como una fracasada Dios me llamó Para ser templo De su gloria Él dice que soy La niña de sus ojos Él dice que soy Real sacerdocio Pueblo especial Le creo a Dios Por eso me levanto A cultivar Lo que hay en mí Aquí hay gente Que antes de ser cristianos No sabían ni hablar Ahora son tremendos Expositores públicos Ahora cantan con enormes Potenciales Ahora se desenvuelven En enormes habilidades ¿Por qué? Porque había un potencial Inato Metido en su ser Y cuando Le rindieron todo Al Señor Y empezaron a cultivar Su potencial Las habilidades surgieron Y bajo esas habilidades Puertas se han abierto Y Dios Ha transicionado Sus vidas A niveles de honra De bendición Y hoy podemos decir Porque nada Es imposible Para Dios Amén Cultiva ese potencial En Dios En el mundo No se cultivan Los potenciales En el mundo Mueren los potenciales Y se levanta La astucia El engaño La maldad Y toda clase De barbaries Inmorales Para hacer del hombre Un ser pervertido En el cual Su destino Se acorta A pequeños años De dolor Y de vergüenza Mas el destino De tu vida Es superior Amén Lo último Que quiero que entiendas Es que en ti Está el poder De cambiar tu destino ¿Por qué? Porque dentro de ti Hay un destino Inato Que tiene que nacer Y venir a luz Bajo el Bajo la sombra De Dios Tú naciste En un destino Atropellado Por el pecado Por la ignorancia Familiar Cultural Religiosa Y nacional Eso te atropelló Y encerró Tu vida En un destino Equivocado De vergüenza Confusión Y dolor Pero el Señor Te dice Yo tengo un destino Superior Para tu vida Y tienes que venir A mí Entregar todo A mis pies Dice el Señor Y yo despertaré En ti Un nuevo día Bajo una estructura Diferente Bajo una línea Superior A la que has estado Viviendo En la cual Abriré puertas Provocaré Promociones Desarrollaré Oportunidades Para que tu destino Se estructure En el plan Superior Al que hoy Has vivido Esto dicen Amén Hay un destino Superior Para Sara Para Sara El destino Que la vida Le daba Era ser Una estéril Una enferma Despreciada Por la sociedad Señalada Como una maldita Porque en la cultura Judía Una mujer Que no daba luz Era maldita Pero ella dijo No yo no nací Para ser una maldita Yo no nací Para ser una desgraciada A mi Dios Me ha dicho Que tiene una promesa Para mi Y que voy a ser Madre Y madre De multitudes Amén Hoy en día Por la fe Tú y yo Somos hijos De ellos Ah Porque en un momento De la vida No se conformó A las circunstancias No aceptó Lo que la vida Le decía No, no, no Cada vez Que te levantes Para estructurar Cosas nuevas Que te acerquen Al propósito Y al destino Que Dios Ha determinado La vida Se levantará Con enormes Torrenciales Para afligirte Para perturbarte Y para confundirte A manera De retroceder Pero el Señor Te dice Si la tormenta Se ha reciado Ten fe Yo estoy contigo Esos vientos Contrarios Van a pasar Se va a disipar La tormenta Pero mi palabra Es fiel Y verdadera Y lo que yo he dicho Se cumplirá Tarde que temprano Se cumplirá Alguien dice Amén Cuando la vida Dice no Dios dice No hay nada Imposible Para mí Entonces Tú decides En ti hay un enorme Potencial Hay un gran Propósito Y un excelente Destino Pero que todo eso Está esperando En un estado Intermitente Para que tú Te pongas de pie Y salga De la vergüenza De esa vida De pecado De ambigüedad De mediocridad Y le digas Señor aquí estoy Rindo todo a ti Toma mi vida Toma mi destino Toma todo Estructura Todo el resto De mi vida Porque yo sé Que tienes planes Enormes Para mi vida Y yo los creo Amén Cuando tú le crees A Dios Nada puede Aniquilar Lo que Dios Ha determinado Pero cuando la vida Te gobierna Por el miedo Y la incredulidad Eres presa De cualquier Viento contrario Y eres arrastrado A cualquier fracaso Dios te dice Esta noche Levántate Y dile al diablo Y a la vida No aceptaré Tu no Porque Dios Tiene un sí Superior A lo que tú Me estás diciendo Amén Así que aquello Por lo que has estado Pensando Soñando Esperando Anhelando Viene de camino En esta noche Nos ponemos De pie Y le decimos Al Señor No aceptaré Lo que la vida Me está diciendo Lo que el diablo El infierno Las circunstancias Ministeriales Empresariales De negocios Alternativas No aceptaré Ese no Porque ese no Se maquinó En el infierno Con la intención De debilitarme De confundirme De arruinarme Pero yo fui amado Desde antes De la fundación Del mundo La historia De mi vida Está escrita En el libro De Dios Y está escrita Para vencer Y ser vencedor No acepto Un no Como respuesta Porque la historia De mi vida Dice que nací Para vencer Amén Padre te doy Gracias por esta palabra Permite oh Dios Que cada mente Que cada corazón Tenga la capacidad De asimilar El propósito Tuyo Señor Y que nadie Salga esta noche De este lugar Renunciando A un nuevo destino A una nueva historia A una nueva historia Señor yo declaro Que los que han venido Descarriados Hoy Vienen a la luz A retomar El propósito De sus vidas Por el poder De la palabra Declaro vida Señor Señor Amén Antes de orar Por cualquier cosa Yo quiero hacer Una invitación Aquellas personas Que por circunstancias De la vida Han sido atropellados Por el pecado Por el fracaso Y hoy están viviendo Y hoy están viviendo Una mala relación Con Dios Una vida Perturbadamente Fracasada Pero que hoy Te levantas A restaurar Tu pacto Con Dios Y a decirle Al Señor Quiero creerte A ti Por sobre todas Las cosas Si en esta noche Me das el privilegio De orar Por tu vida Y quieres hacer Conmigo esta oración Para restaurar Ese pacto Quebrado Yo te invito Que ahí en tu asiento Donde estás Levantes tu mano Conmigo Y hagas conmigo Esta oración Ahí donde estás Solo levanta Tu mano Y haz conmigo Esta oración En la televisión Haz conmigo Esta oración En la radio El Señor Haz conmigo Esta oración Y conmigo Señor Jesús En esta hora Declaro Que me he equivocado En la vida Y he caminado En pecado Revelado Contra tu voluntad Pero hoy Me unido Y te pido Perdón Lávame Con tu sangre Señor Límpiame De todo fracaso Entra a mi vida Espíritu Espíritu De Dios Y hazme Tu hijo Libre De condenación Y trae A luz El propósito Para el que Fui creado Hoy Yo tomo Mi vida En serio Para caminar En pos De mi destino Por la sangre De Cristo Me declaro Limpio Y declaro Que mi nombre Hoy Está inscrito En el libro De la vida Para nunca Más Ser borrado En el nombre Poderoso De Jesús Gracias Señor Amén Todas aquellas Personas Que hacían Conmigo Esta oración Aceptando O reconciliando Porque no me das El privilegio De orar Por ti Quiero que vengas Al frente Yo quiero orar Para que maldiciones Se rompan En tu vida Para que todo Espíritu contrario Huya de ti Y salgas esta noche De acá Con un espíritu Diferente Al que has llegado Todo el que hizo Esta oración Conmigo Allí en su asiento Porque no vienes acá Y me dejas orar Por ti Yo vi muchas manos Que se levantaron Yo le invito Que venga Vamos Sugieres Ayúdenme Ayuda A guiar a la gente Para acá Para el frente Vamos Ven Empieza a caminar Yo quiero bendecirte Yo quiero orar Porque tu vida En esta noche Tiene un destino Superior Tú naciste Para cosas superiores Tú naciste Para cosas grandes Y la vida Ha querido Marcarte Con fracaso Con dolor Así que yo Esta noche Quiero orar Por ti Porque no vienes Conmigo Yo felicito A cada persona Que esta noche Toma el coraje De retomar El destino De su vida Yo quiero orar Por ti Esta noche Vamos a orar Los que hacían Conmigo esta oración Vengan al altar Este es tu momento Déjame orar Por ti Esta noche Padre Pongo en tus manos La vida De cada una De estas personas Que en esta noche Están retomando Su destino Hago un vallado Con tu sangre Señor Sobre ellos Yo los declaro Hijos del pacto Por la sangre Del cordero Rompo toda Maldición Sobre su vida Toda línea De iniquidad Se quiebra Y hago un vallado Con tu sangre Lo declaro Hijo del pacto Por la sangre Del cordero Toda maldición Se rompe Toda cadena Se quiebra Todo yugo Se rompe Y declaro Espíritu Santo Que tú Eres Señor Sobre su vida Tómale Hazla libre De toda cautividad Haz libre Toda cadena Todo yugo Yo lo declaro Libres por el poder De la palabra Declaro que toda Maldición Se rompe Que todo yugo Se pudre En el nombre Poderoso De Jesús Y que cada persona Ahí en la televisión En la casa Que cada uno De los que están Distantes Pero que ahí En su asiento Retomaban El pacto Quebrado Yo los bendigo Hoy Y declaro Que sus vidas Son restituido Lo que se les ha robado Por el poder De la sangre De Cristo Los declaro Libres En el nombre Del Señor Demos un aplauso Al Señor Por ellos Gloria al Señor No sé si les van a Tomar sus nombres Para orar por ellos Pero Bendecimos la vida De cada uno De ustedes Yo los bendigo Esta noche Quiero orar Por todos los que han venido Enfermos Personas que están Que están siendo Controladas Por una opresión Del enemigo Yo le invito Que venga al altar Anoche Dios Estuvo liberando Y sanando Muchas personas Y hoy Yo siento Una unción superior Así que todo El que vino Enfermo Oprimido Por el enemigo Quiero que venga Al altar Queremos orar Por ustedes Rápidamente Rápidamente Quiero que vengas La sanidad Y la liberación Dice la palabra Son el pan De los hijos Y ningún padre Le niega el pan A sus hijos La sanidad Es tu Derecho legal Ven a traer Lo que es tuyo No aceptes Un no Por respuesta El diablo Te ha dicho Que no puede ser sano Que vivirás Enfermo El resto De tus días Pero el Señor Dice que Él pagó El precio Por tus enfermedades Y eso está escrito Y está hecho Así que vamos A venir al altar El resto Nos ponemos de pies Y vamos a adorar Ayúdeme Vamos a adorar Al Señor Cierra tus ojos Y habla con Él Queremos entrar En el río de Dios Y poderte contemplar Cuantos quieren entrar En su presencia Esta noche Necesito estar contigo Los que necesitan Vengan a Él Esta noche Y poderte Y poderte adorar Díselo conmigo Esta noche Quiero estar En tu presencia Señor Y poderte contemplar Y poderte contemplar Aleluya Díselo a Él Dile Dame de beber De tu río De tu agua De tu mar Y dile dame de beber Aleluya Dame de beber Espíritu de beber Toca Necesito dar ¿Eres libre? Toca Dile Dame de beber Si Señor Se libre Ahora Todo yugo Se rompe Toda cadena Se quiebra Ahora Toca Espíritu de Dios Díselo Eres libre Toca Necesito más Dile dame de beber Sé libre Suerte De beber Eres libre Toca De tu mar Espíritu de Dios Toca Dame de beber Toca Espíritu de Dios Necesito más Espíritu de Dios Toca Sé libre Toca Toda cadena Toda cadena Todo yugo Tu preciosa Preciosa Oh eres libre Toca Toca Me y lávame Y le purifícame Libre Libre Toca Oh eres libre Eres libre Por la palabra Toca Eres libre Toca Todo espíritu de opresión Todo espíritu de enfermedad Huye Huye Te quiero Te quiero Toca Se rompe Todo yugo Ven Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu de opresión Espíritu de opresión Espíritu de opresión Huye De tu vida Se libre Con tu preciosa Toca Fuera Toda opresión Purifícame Lávame Y le purifícame Lávame Restándame Señor Oh eres libre Todo espíritu de opresión Huye Toca Espíritu de Dios Dile Eres libre Toca Todo espíritu de enfermedad Huye Toca Yes ¡Ven el Espíritu de Dios, ven el Espíritu de Dios, todo el jugo se rompe, eres libre, toca, todo el jugo se rompe Y lléname Señor, tu preciosa unción, purificame, llévame, 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 llévame Señor, tu poder, purificame Espíritu Santo Eres libre por el toque de Dios Eres libre Toca Toda maldición se rompe Toda cadena, todo yugo se quiebra Eres libre por la palabra Eres libre Toca Jesús Díselo a Él Jesús El Espíritu de Dios te toca Toca Aleluya Toca Él está ahí Toca Espíritu de Dios Toca Toca Más En tu vientre hay un milagro Ahora Espíritu de Dios Toca Toca Espíritu de Dios Toca Toca Mi Jesús Aleluya Toca Espíritu de Dios Toca Toca Espíritu de Dios Toca Espíritu de Dios Toca Espíritu de Dios Toca Aleluya Espíritu de Dios Espíritu de Dios El Espíritu del Señor Con tu Espíritu de Dios Con tu Espíritu de Dios Izquierda Izquierda ahora se va Se va Se va Por la palabra Oh Aleluya Hazme como tú Se libre Toca Toda presión se va de tu vida Toca Tú el alfarero Tú eres el alfarero Tu eres el alfarero Hoy soy yo Hay un milagro sobre tu vientre El fuego de Dios El fuego de Dios Quema Quema Toca Aleluya Díselo Espíritu de Dios Toma gobierno sobre nuestras vidas Con tu Espíritu Ayudemos a para los que están en el suelo Este es el momento de Dios Cámbiame Señor Con tu Espíritu Cámbiame Señor Y hazme como tú Levanta tus manos al cielo ahora Puso el teclado Yo quiero que repitas conmigo esta oración Este es el momento de tu milagro De tu liberación Ayudemos a parar Repite conmigo esta oración ahora En voz fuerte Dí conmigo Señor Dilo Señor Yo declaro Que mi cuerpo es templo Del Espíritu Santo No hay lugar en mí Para la enfermedad Enfermedad Vete Abandona mi cuerpo Soy libre De toda opresión De toda opresión Fuera 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 Se libre En el nombre de Jesús Cadena se rompe Yugo se quiebra Atadura se rompe El Espíritu del Señor Está sobre ti ahora Él está fluyendo Él está descendiendo aquí El Espíritu de Dios Está fluyendo en ti Está descendiendo Está descendiendo en ti El Espíritu de Dios Está fluyendo en ti Te está sanando Te está sanando El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Está fluyendo en ti Está fluyendo en ti Está fluyendo De toda enfermedad De toda opresión De toda carga Se rompe todo yugo Echamos fuera De toda maldición De toda maldición Y declaramos que el Espíritu de Dios Está tomando control de ti ahora Está tomando control de tu vida Está tomando control de tu vida Ahora Ahí está Ahí está Hay un tormento mental Que te tiene con continua migraña A punto de reventar tu cabeza A punto de reventar tu cabeza Ahora se va en el nombre de Jesús Solo fondo Este es el momento de Dios Hay una dislocación en tu hombro y tu brazo Con mucho dolor Ahora se va Tu hombro y tu brazo se libera Hay una pierna con enorme dolor Desde las extremidades De arriba a abajo Y ahora ese dolor se va de tu pierna Se va por la palabra O Él está ahí Hay un estado de temor Que te ha tenido controlada por meses Y ese temor te hace sentirte enferma Y te hace sentir una cantidad de síntomas Pero todo es un espíritu de temor Que se fue Suéltala Espíritu de Dios Toca Suéltala Cerca El espíritu del Señor Suéltala Ese espíritu de temor se va y no vuelve más Toda culpa, todo tormento se va de tu vida Yo quiero que los que estaban enfermos Levanten su mano Y dígale Señor Yo recibo mi milagro Y pon tu mano en tu parte afectada Donde estaba el problema, el dolor Tócate Haz lo que no podías hacer Mueve lo que no podías mover Porque hay un milagro que se está formando en ti ahora Hay un milagro que se está encarnando en tu cuerpo en este momento Hay un fuego liberando áreas de tu vida que no podías controlar Hay un fuego que está liberando un tormento que había sobre tu cabeza, sobre tu alma Una perturbación emocional que te hacía sentir enfermo Se va, se va, se va Ahora suelta todo tormento Dile gracias Señor Dile gracias Señor Yo me declaro libre Por las llagas de Cristo Me declaro libre Respira profundamente Respira profundamente la paz de Dios Respírala Porque hay una paz enorme que viene llenando tu corazón y tu alma Trayendo libertad Trayendo una liberación total a tu vida Respira profundamente Y ahora todos aquellos que sintieron que el Señor Tocaba sus cuerpos para sanidad Levante su mano y dígale gracias Señor Yo me declaro sano Yo me declaro libre Por el poder de la palabra Libre Cerca a Melan Libre por la palabra En esta noche el Espíritu del Señor Está liberando ese tormento sobre tu cabeza Que continuamente sentías una presión y un dolor sobre tu cabeza En este momento no sientes porque la mano de Dios está sobre ti Toda atadura del diablo se rompe hoy Toda cadena se quiebra Y declaramos que eres templo del Espíritu Santo Todo tormento se va de ti Suéltala Nombre de Jesús Eres libre Pásame la Cercate hija En tu cabeza también ha habido un tormento Un tormento que te tiene atrapado tus pensamientos bajo mucho dolor Y eso te hace sentir tu cuerpo enferma Pero hoy se va Manto de Dios Manto de Dios Sobre tu vida Todo tormento se va En nombre de Jesús Acércate Perdiste el control Ya no pudiste más Con lo que estaba oprimiendo tu alma Pero esta noche estás bajo el río de Dios Pero esta noche estás bajo el río de Dios Y lo que te ha tenido deprimida y oprimida Enferma de tu cuerpo Hoy se va Hoy se va Y no vuelve más Y esta noche dormirás sin pesadillas Sin sueños Sin tormento Porque el Espíritu de Dios te hace libre Suéltala Suéltala En el nombre poderoso de Jesús Aleluya Todo el que estaba enfermo Levante su mano y dígale Señor Yo me declaro libre esta noche Yo me declaro libre Oh libre Cercate hija Cercate Tenías un dolor muy fuerte en tu vientre Y la parte de tu matriz En este momento el Señor está sanando tu matriz Tus ovarios Un toque de Dios Está liberando tu matriz y tus ovarios Eres libre por la palabra Cercamelo a Él Hay un dolor en tu brazo No sé cuál de los dos es Pero levántamelo Levanta Este es el brazo Ahí está el Señor ahora sanando Todo quebranto sobre tus tendones Ahora por el fuego de Dios Eres sano Libre por el toque de Dios Tu brazo es libre Ahora en el nombre de Jesús Yo quiero que en este momento Le digas al Señor conmigo Señor Señor yo declaro Mío Lo que tú has Traído a mi vida hoy Se va el dolor Se va la enfermedad Se va el fracaso Se va la derrota Se va el desánimo Se va todo sentimiento de dolor Fuera Y declaramos hoy Que somos más que vencedores Por el toque de Dios Gracias Espíritu de Dios Oh gracias Le damos un aplauso fuerte al Señor esta noche Y le decimos gracias Señor Porque tú eres bueno Aleluya Oh gloria al Señor Gloria al Señor Acércamelo Acércamelo acá Ven hijo Acércate hijo Esta noche Venías con mucha dureza en tu alma Producto de lo que has sufrido Y en tu corazón Deseas hasta de no vivir Pero en esta noche el Espíritu Santo te dice Yo te lleno de mi presencia Y te lleno de la paz y el gozo Que la vida te ha robado Eres libre Del nombre poderoso de Cristo Libre por la palabra En el nombre poderoso de Jesús Puedes volver a tu asiento Declarando que Dios esta noche Hay muchos de ustedes que de camino a casa En el transcurso de las horas Se darán cuenta de lo que Dios hizo esta noche De que algo pasó Que no supiste entender como Pero que fue el toque de Dios Amén Le damos todos juntos un aplauso Al Espíritu Santo Y le decimos Gracias Señor Y bendecimos la gente en casa Declaramos milagros en casa En los hogares Hay gente que estaba En la radio y la televisión Declaramos milagros En el nombre de Jesús Para la gloria tuya Señor Esta semana pasada Estábamos en Panajachel Él y Santiago Y hubo uno de los eventos transmitidos por televisión Y mucha gente estaba sanando en casa Y mucha gente estaba sanando en casa Después nos hicieron saber Porque cuando el Espíritu de Dios Se está moviendo Él envía su poder Envía su poder La cámara es capaz De captar lo que nuestros ojos no ven En una ocasión Yo estaba diciendo Que el Espíritu Santo Se estaba moviendo en el lugar Y nadie estaba viendo El Espíritu Santo Pero en casa La gente miraba Como una paloma blanca Revoloteaba Sobre toda la gente Porque No sé Porque las cámaras Tienen la capacidad A veces Hasta de captar Lo que nuestros ojos no ven Por eso Damos gracias a Dios Porque Gualán Tiene como dar testimonio De las bendiciones de Dios A través de sus programas Televisivos Y oramos Para que sean prosperados Y para que cada día Crescan Para que sean Instrumentos De De poder llevar El Evangelio A todos los rincones Alguien dice Amén Bendecimos Los canales de televisión Y bendecimos A sus pastores Dios le bendiga Mañana les esperamos En nuestro Último servicio Tengo una palabra Poderosa para ti Te esperamos mañana Dios le bendiga La paz de Dios Sea con todos Hermano Giovanni Gloria al Señor Gloria a Dios Cuantos han gozado Esta noche Dios sigue salvando Amén Dios sigue sanando El tiempo de los milagros No ha pasado Él es el mismo ayer Hoy Y será el mismo siempre Amén Damos gracias a Dios Un mensaje Muy especial Que ha hablado A la vida de muchos De los que estamos acá Y también ha hablado A la vida de todos Los que están viendo A través de la televisión El mensaje De la palabra del Señor Siempre Es poderoso Y siempre hace la obra Para lo cual Dios lo envía A los oídos Y al corazón De cada persona Que le escucha Amén Gloria a Dios Por las personas Que esta noche Entregaron su vida Al Señor Cuantos Damos gracias a Dios Porque hoy Dios rompió Las cadenas De estas personas Y hoy fueron libres Para su gloria Y para su honra No dudamos Que a través De la televisión O a través De la radio Alguna persona También entregó Su vida Al Señor Si así lo hizo Que Dios le bendiga Busca una iglesia Para congregarse Y sírvale Al Señor Porque sólo Él puede Transformar Nuestra vida Amén Esta ha sido La segunda noche De esta campaña Y les invitamos A todos Para que el día De mañana Pues estemos acá Finalizando Esta campaña Evangelística Que Asamblea de Dios Roca de Salvación Ha organizado Póngase de pie Y vamos a orar Para despedir Este hermoso servicio Donde hemos disfrutado De la presencia Del Señor Que Dios bendiga A todos los que Acuerparon A los pastores A los miembros De sus iglesias Que bueno Lo decía el hermano En el mensaje Que bueno Es acuerparnos Cuando O antes del mensaje Cuando alguien Necesita Que bueno Es ir Y ayudarle Y eso es Lo que le Agrada Al Señor Oramos Y así Quedamos Despedidos Amado Padre Celestial Tuya es La gloria Y tuya es La honra Y el poder Señor A ti te Alabamos A ti te Glorificamos Mi Dios Amado Tú has hecho Esta noche El milagro Más maravilloso Que el ser humano Puede recibir Salvando las vidas Te alabamos Te alabamos Y te damos Gracias Por estas personas Que hoy Vinieron a tus caminos Te pedimos Que les des fuerzas Te pedimos Señor Que a partir de hoy Ellos comiencen a ver Esa vida diferente Que tú das Cuando el ser humano Busca de ti Gracias Señor Por esos milagros Que has hecho En la vida De las personas También que han creído Gracias Señor Por esa sanidad Que has operado En la vida De todos Los que esta noche Fueron ministrados Por tu Espíritu Santo Te pedimos En el nombre De Jesús Que esa enfermedad Que hoy se fue Nunca más vuelva A la vida De los que hoy Recibieron Esa sanidad Asimismo Señor Ponemos en tus manos La vida De cada uno De nosotros Hoy que vamos A dirigirnos A nuestra casa Llévanos con bien Señor Y si tu voluntad Es así El día de mañana Permítenos estar acá Una vez más Alabando Y glorificando Tu nombre Dice Señor A tu siervo Hermano Maynor Y a su familia Llévalos con bien A su hogar Todos En esta noche Te alabamos Y te bendecimos En el nombre De Cristo Jesús Amén Y Amén 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 Amén